Papá, gracias por tus consejos, por tus cuidados, gracias por esta vida. ¡Feliz día, papá! ¡Feliz día, papá! ¡Feliz día, papá! Tal vez hasta el fin del mundo, porque mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno. Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo. Se le han cubierto de arrugas sus manos y de nieve sus cabellos. Oh, Señor, detén el tiempo, te pido, porque tú puedes hacerlo. Porque yo en verdad no entiendo, Dios mío, por qué se nos fue lo bueno. Cuando se cansen un día tus pasos, yo quiero ser quien los cuide. Mientras tanto, dame el brazo y vamos a ver, a ver qué vas a decirme.